El día viernes la Dirección de Calidad de Vida procedió a la clausura de un local bailable por encontrarse menores en su interior, entendiendo que los derechos constitucionales rigen en la medida que está reglamentado su ejercicio y en el caso de los locales bailables esto está regulado por el Código de Falta Municipal y además que el propietario es responsable por lo que ocurre dentro del local. El propietario en definitiva se allana a la infracción, la abona y por esto se levanta la clausura, pero yo he solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal que se considere la baja de la habilitación porque ya había una resolución mía anterior que no fue solamente para este local bailable, sino en general hubo una audiencia pública en todos los locales bailables, pero había una resolución también respecto a este local bailable que si volvía a incurrir en faltas o contravenciones que violaran el normal funcionamiento y la habilitación que le ha sido otorgada, se le iba a pedir la baja de la habilitación. Y bueno, por esto yo le he solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal la baja de la habilitación y está a consideración de esta instancia el dar continuidad o no a la actividad comercial de este local bailable.